Muy buenas, hoy empiezo un juego que está claramente inspirado en el primer Resident Evil, pero que me ha sorprendido gratamente. El diseño de los escenarios que son bastante más grandes de lo que esperaba, los puzzles y la historia que vamos descubriendo poco a poco son mucho mejor de lo que podría parecer al principio. Vamos con la primera parte de Dem and Us. Y recuerda, si te gusta el video, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Me llamo Alicia. Alicia Wallace. Durante los últimos 9 años he estado encerrada por algo que no debería haber ocurrido. 9 años de pesadillas en vida, cócteles de drogas y una cordura cada vez más deteriorada por ese maldito psiquiátrico han reducido mi realidad a la de un febril sueño infernal. Lucho por aferrarme a los pequeños fragmentos que aún conservo de mi vida pasada en mi cabeza. Fragmentos cruciales que no han sido erosionados por los sedantes experimentales diseñados para curarme. Recuerdo que solía ser doctora, que sanaba a las personas. Sin embargo, no pude curar a la persona más importante para mí. Mi hija, que padecía una enfermedad incurable para cualquier médico, y cuyo destino pretendo descubrir. Mi propio destino me ha colocado en lo que creo que es el camino para encontrarla, gracias a un traslado en una prisión y a un macabro giro del destino, que me ha conducido a este momento. Mi nombre es Alicia Wallace, y descubriré lo que le ha pasado a mi hija, a cualquier puercio. Dejaré de correr. Ya no me controlarán. Gracias por ver el video. Estamos en Misty Valley. Aquí está el camión que nos llevaba. Ha tenido un accidente, pero algo diabólico. Ha sido el causante del accidente. El accidente no ha sido casual. La radio sigue encendida. No puedo apagarla. Vale, se desmaya. ¡Gracias! 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 Cuatro horas después ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Estaba sueñando? ¿Habré estado soñando? No, si estás aquí, no Vale, se ha archivado en tu entrada de recuerdo vamos a ver cómo se accede a los recuerdos vale, a ver, tenemos la vida, por un lado que está herida todavía está bastante herida, lógicamente solo han pasado cuatro horas tenemos memoria, mapa salir y los ficheros pero, ¿cómo se accede aquí? aquí fichero 1 no tenemos nada 3, nada memoria 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 1, memoria 2 y memoria 3 no hay nada tampoco tenemos un mapa estamos en la mansión y ¿cómo me dice? ¿cómo que me ha dicho antes? antes ha dicho que se ha guardado en la memoria pero no ha visto nada o no lo estoy haciendo bien no, sí que lo estoy haciendo bien pero no aparece nada no sé por qué vale, a ver, ¿qué tenemos en la habitación? manual del juego mira tú dentro del propio juego está el manual los controles yo he elegido tenerlo la cámara por encima del hombro la cámara fija no me gusta mucho prefiero la cámara por encima del hombro armas y municiones y esto es todo me imagino que esto se lo guardará y podré mirarlo cuando quiera vale, usar objeto, pantalla, estado del jugador el mapa, guardar y cargar en el fonógrafo, donde se guarda vale ahí está manual del juego ha sido archivado o sea que lo tendré en algún sitio de por aquí tiene que estar pues no algo estoy haciendo mal a ver hay otra manera de acceder no ah mira aparece a eso sí, vale solo aparece cuando pulso si pulso si me pongo encima no aparece nada cuando pulso es cuando aparece ahí está el manual del juego y sí que lo puedo consultar vale vale tenemos linterna recargar un arma inventario mapa cambiar de objetivo acción vale lo típico correr lo típico de estos juegos una venda quieres coger la venda sí 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 la tela está demasiado sucia para hacer más vendas debería buscar otra cosa para curar mis heridas el escritorio está cerrado la venda pequeña me servirá para curarme sí ya puedo caminar ya no se está arrastrando por ahí un cuchillo un cuchillo me lo llevo quieres coger el cuchillo sí cómo se usa equipar y ahora hay que saber cómo se usa con el espacio vale ahí está vale parece que no puedo parar golpes solo puedo atacar no para los golpes no hay defensa hace mucho calor algo de ropa debería quedarme bien bien quieres cambiarte de ropa sí porque no voy a ir con con eso ropa normal 1 ropa normal 2 debería haber una especie de preview antes no traje de superviviente a ver este este no está mal venga no hay electricidad así que nada de luz destornillado roto quieres recogerlo sí me lo llevo la puerta está cerrada ¿cómo se usan los objetos aquí? si quiero usarlo con la puerta está cerrada con llave vale si quiero usar vale al empezar con lo que sea le doy al al objeto y pongo usar ¿qué más? otra puerta cerrada no pero con el cuchillo sí vale vale la otra puerta también no aquí no aquí cambia usar por equipar así que no aquí no va a funcionar lo de usar el cuchillo vale pues nos vamos vale al fondo hay una puerta por aquí una tenue luz sale por detrás de esos arbustos hay una estatua al final y un par de faroles pero bueno hay faroles por todas partes la puerta está cerrada tiene una cerradura pequeña se puede usar no yo creo que eso de usar ahora el el cuchillo en todas las puertas no va a funcionar que hay aquí ah mira el mango del destornillador pues ahora uso combinar con el mango ya tengo el destornillador entero se escucha como un perro por ahí eh la cerrada con llaves bien esto no sirve el destornillador si sirve esto está abierto y esto ay se rompió el destornillador ya no son ya solo sirve para esta puerta vale a ver vale a ver de que habitación salí yo a ver si puedo abrir la puerta creo que fue de aquí si fue de ahí cerrada con llave y hay una luna tiene el símbolo de la luna nada la llave de la luna con una tabuda ahí en medio que mal rollo tengo un mal presentimiento sobre este lugar si yo también y los cuadros también dan mucho mal rollo eh vimos que no había luz no había electricidad cerrada con llave símbolo de minerva vale ya tenemos la llave luna y la llave minerva aquí lo mismo tiene un símbolo de un círculo cerrada con llave símbolo del sol vale estos son los típicos estos están todos los juegos de terror no hay ni un juego de terror que no tenga uno de estos uno uno no varios mira ahí hay otro está por todas partes no esta es por la puerta que yo volví esto da a la parte exterior errada llave antimonio por cierto en el mapa no en el mapa no me dice que llave es de cada puerta estaría bien uno da un vendaje bien me lo quedo venda mediana eso significa que algo me va a atacar si me dan una venda desde ahora vale este no tiene ningún símbolo estará abierta bien una puerta abierta y es un baño y se apaga y no veo nada esta vela ya no se puede encender no puedo ver nada con tanta oscuridad vale son unas cizallas eso sí se ve una vela podría encenderla si tuviera un mechero pues ya está vale no puedo ver nada hasta que no encuentre un mechero a ver dónde está el baño vale ya sé dónde está para cuando encuentre el mechero para cuando encuentre el mechero eh por dónde es por aquí sí por aquí cerrada con llave vesta y esta también tiene otro símbolo cerrada con llave venus pues nada lo único que puedo hacer es subir al segundo piso todas las puertas están cerradas menos la del baño vale podría llevarte esta vela al baño no hace falta tener el mechero te llevas esta vela hasta allí y lo enciendes y ya está pues no hace falta el mechero justamente hace falta el mechero nada de cerillas nada de otra vela no el mechero tiene que ser así otra puerta cerrada llave minerma mira ya tenemos dos puertas con la llave minerma discos de vinilo ya hemos visto que los discos de vinilo son para grabar vale esto te va a dar un pasillo pero antes antes de irme a otro pasillo voy a mirar este mira una habitación abierta munición de pistola aquí puedo grabar viejo gramófono puedes guardar tu progreso con esto quieres usar el disco de vinilo vale ahora la pregunta es los discos se gastan significa que si yo uso el disco si utilizo este disco de vinilo necesito otro más para volver a guardar porque eso sería un rollo voy a probar autosave no voy a guardar aquí no tengo disco de vinilo si es así vale pues ya está lo he grabado aquí espero que haya bastante disco de vinilo una hermosa bola de cristal probablemente pertenezca a uno de los invitados no te has metido en la habitación de alguien nota de un forastero llegamos hace unas noches yo y el otro grupo de iniciados que respondimos a la llamada del maestro estábamos asombrados de lo grande que era la mansión una cosa que me pasó por la cabeza pero que no dije por miedo a ser descortés fue la aparente antigüedad de la mansión en particular las grandes puertas delanteras que sirven de entrada principal que parecen ser muy antiguas la madera débil y posiblemente quebradiza también me fijé en las extrañas hendiduras circulares junto a cada uno de los picaportes tradicionales dada la importancia de nuestros deberes en este lugar me preocupa la seguridad y que posibles fuerzas externas intenten invertir e intervenir si atraemos alguna atención no deseada sin embargo como si leyera mi mente el maestro me aseguró que las puertas eran bastante seguras ya que no se pueden abrir simplemente de un tirón intento explicarme el sistema de cerrar y abrir las puertas pero se me escapó de la mente algo sobre un cristal encantado vale no todo un forastero ha sido archivada vale eh... mira la grabación sí que me aparece en el mapa al menos algo es algo y ahora por aquí ¿verdad? que mal rollo que mal rollo pero nada con el símbolo de Neptuno pero cuando la abra hay algún bicho por ahí o está por aquí oh Alicia grita asustada sí y ahora ese bicho me ataca ¿verdad? vale, espérate lo único que tengo es el cuchillo a ver cómo funciona esto levanta ya verá a que algo se va a levantar por si acaso ya verá a que algo se va a levantar por si acaso no viene nadie por ahí no sé si este juego es de los de que matas a un bicho y aparece al rato no sé debería salir de aquí sí sí el mechero quieres coger el mechero sí venga me lo llevo la puerta esta es la puerta que yo entré antes ¿verdad? sí vale, ahora no sé si seguir hacia adelante no, no, voy a bajar eh... ¿dónde estaba el baño más adelante? eh... ¿dónde estaba el baño? Aquí está el baño. Uso el mechero con la vela y ya está, ya puedo... ¿Ahí está? ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Qué mal rollo! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! Le corté un brazo o no tenía brazo. No sé si se lo he cortado yo. O es que no tenía. Por si acaso. No puedo llevar más objetos. ¿Qué tengo? Tengo el cuchillo. Tengo... Vale, tengo balas que no las necesito por ahora. Tengo vendas. Una llave. Y no puedo... Va, no me la puedo llevar. ¿Qué hago? Eh... Y aquí hay... Estas cuchillas parecen usidadas y viejas. ¿Eso es sangre humana? Ah... ¿Quién sabe? ¿Y esto qué es? No puedo llevar más objetos. No puedo llevar más objetos. Pero no sé lo que es. No sé si puedo soltar objetos. Y si... Espero que no las pierda. A ver. Sí, sí que las pierdo. Pone desechar. Pone desechar. Eso significa que pierdo los objetos. A ver. Necesitaría... Algún baúl o algo así. Seguro. Es que... En este juego tiene que haber un baúl. Vale. Voy a seguir hasta donde pueda. Sé donde hay una llave. Sé donde hay un botiquín. Sé donde hay unas tijeras. El polvo está a punto de romperse. Tengo que encontrar la forma de arreglarlo antes de usar esta puerta. Mmm... Pues hasta aquí. Hasta aquí no puedo seguir. Mmm... Vale. Si vuelvo... Si vuelvo a la habitación... Ya no puedo usar esta puerta. La cerradura está atascada. Vale. No puedo volver a la habitación. Es esta. Es esta la habitación. Necesito la llave luna. Ay, qué rabia. Tener que soltar algo... Y que desaparezca. Qué remedio es que no me queda más remedio. No puedo hacer nada. A ver. No me queda más remedio que... Ah. Podría... Puede usar la venda. Que tengo... Que no está curada del todo. Vale. Y sigue sin estar curada del todo, eh. Ya tengo un espacio libre. Ahora me llevo la llave. La llave antimonio. Vale. Y ahora saber dónde estaba la puerta antimonio. Era una de estas, pero... A ver. Otro bicho. Sí. A ver. Otro bicho. Sí. Vete ya. Vale. La llave antimonio. La puedo examinar. La puedo examinar. Tiene ese símbolo. Llave con un sigilo arcano en el blason. Sigilo arcano. No sé qué quiere decir con eso. Mira, es esta. Es esta. Sigo teniendo la llave. Eso puede significar que hay más de una puerta antimonio. Un extraño cuadro. Parece que alguien iba a trasladarlo a algún lugar. Vale. Este cuadro tiene que ser importante para algo. Escritos... Escritos extraños. Ni los lee, ni se los lleva, ni nada. Hay símbolos extraños. No puedo entender su significado. Hay otro bicho aquí. Espérate. Antes de... De leer nada... No. No. No hay ningún bicho. No hay ningún bicho. Nada más que libros viejos y archivos. Hay una ligera corriente de aire que sale detrás de esta vieja estantería. Bueno, ya está claro, ¿eh? Como si detrás de ella hubiera un respiradero o un espacio vacío. Lo típico. Lo típico de todos los juegos. La estantería se abre y conduce a... A verito a saber dónde. Porque la estantería da lugar a dónde. ¿Ves? Lo tienes hasta en el mapa puesto y todo. Ya te lo dice el propio mapa. Hay algo escrito con sangre. No puedo entender lo que dice. Se puede colocar algo aquí. Vale. Parece un cuchillo para rituales. ¿Por qué estar aquí? Parece una especie de máscara tribal. Son libros muy antiguos. La escalera está rota. De alguna manera se podrá subir, ¿no? Una mochila. Puedo llevar más objetos con ella. Ajá. ¿Equipar mochilas? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Ahora qué? El pomo. El pomo de la puerta de arriba. No sé si dejarlo ahí. Lo voy a dejar ahí. Tengo dos espacios libres. No quiero llenarme... Llenarme ya. Pero sé que está ahí el pomo. Y sé dónde hay que usarlo. Hay una cerradura dorada. Parece una especie de estatua de un culto. No hay tiempo para descansar. Un retrato de un anciano. Probablemente el dueño de esta mansión. Parece grotesco. Casi inhumano. Vale, no hay tiempo para descansar. Esto parece muy antiguo. Tal vez tenga cientos de años. Un arma. Podría usar esto para defenderme. Mi padre me llevaba a cazar cuando era pequeña. Creo que recuerdo cómo usar esta cosa. Tengo que encontrar la manera de romper esto. ¿Deseas empujar la vitrina? Pues venga, empújala. A ver si puede. ¡Ah! Vale. Creía que iba a empujar la tapa de la vitrina. No todo al cajón entero. Ay, tiene pinta de que un bicho está aquí. Hay un bicho, ¿verdad? Con esto puedo subir... ...al piso superior. Hay un bicho ahí. Y está detrás de la estantería. Eh, no. La escala está rota. Sí, está rota. Muy bonito. Pero... Ya no puedo volver a mover la vitrina. Eso significa que tiene que ir aquí. La vitrina va aquí. Pero ¿ahora qué? Estos son los libros. Y ella no puede saltar. No, no puede. Creo que no puede. A ver. Reapuntar. Giro rápido. Saltar película. Apuntar. Atacar. Recargar linterna. No pone nada de saltar. Eh, acción. No. No dice nada de eso. Vale, a no ser... Se puede desequipar el arma. No. Vale, la vitrina ya no la puedo mover. Yo pensaba que se subiría a la vitrina... ...y llegaría hasta arriba, pero parece que no. Este reloj no funciona. Vale, incluso... No. Pues no sé. Vale, a lo mejor no es para subir... ...sino para bajar. Porque veo allí unas puertas. Y se puede dar toda la vuelta. ¿A qué? Ah, no. Para bajarse a estas escaleras. Pues no lo sé. No sé. Será para otra cosa. Eh... No sé. Mira, me voy a llevar el... ...el pomo de la puerta... ...que no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba el pomo de la puerta? Allí. Y lo voy a usar en la puerta. Ya... ...me lo quito de encima. No me ocupa espacio... ...en la mochila. Vale, a ver, voy a buscar a ver si hay otra... ...cuerta de antimonio. Es el baño. Vale. Vale, aquí va el pomo, ¿verdad? ...tambiar el pomo. Cambiar el pomo roto por uno nuevo... ...y se supone que ya puedo salir. ¿Aquí es donde grabé? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Solo me queda salir por la puerta del pomo Que acabo de arreglar Otro más A ver tú Vale, no te levante Ah, sale sangre, sale sangre Yo creo que no se va a levantar Y aquí hay otro más Uy, este parece que va más rápido, ¿eh? Vale, aquí tenemos una puerta Que es la llave que yo tengo, ¿verdad? Sí Vale, se abre con esta... Con esa llave Pero luego tenemos aquí... Va a estar cerrada Creo que va a estar cerrada Según el mapa, está cerrada por esta parte Parece que la puerta está cerrada desde el otro lado Ahí está Y se ve claramente como... Esta parte está en rojo y la otra está en verde Así que solo se puede abrir con la llave antimonio Por este lado Objeto descartado Eso significa que ya no hay ninguna otra puerta con la llave antimonio Y tengo un hueco más libre Ay, mira, esa es la estatua ¿Dónde estaba? No No sé dónde lo vi Creo que en la biblioteca Esa estatua estaba en la biblioteca Vale, no hay ningún bicho, ¿verdad? Por aquí El fuego sigue encendido Coger vendas, medianas Sí, sí Me las voy a llevar Sé dónde hay un botiquín Está en la... Pero se puede quedar ahí por ahora Está en el... Ay, mira, otro... Más balas Pero estas balas se unirán a las balas que tengo ya Espero que sí Sí, se unen Perfecto Entonces no me ocupa otro hueco más La llave La llave Neptuno Bien, me la quedo Me voy a quedar la llave Neptuno Falta la cabeza de la estatua Una extraña estatua que sostiene un libro azul y un bastón Y le falta la cabeza ¿Habrá que colocarle la cabeza? El teléfono no funciona ¿Qué esperabas? Vale Esta puerta es la que entré Esta puerta está cerrada con la llave del sol, ¿no? La llave solar Llave del sol Algunos libros antiguos ¿Qué más? Vale Solo puedo ir Por ahí No queda más otra Como no Vale, no hay otro por ahí Esta es la puerta Esta es la puerta que se abre desde este lado Voy a abrirla ya para tenerla abierta Has abierto la puerta Vale Y de aquí Otro vinilo, mira Me hace falta No sé si llevármelo Solo tengo un hueco nada más No sé si llevármelo Claro, es que en este juego Nunca sabes En estos juegos Nunca sabes Cuántos discos te van a dar Así que no sabes si usarlo ahora Guardarlo para después La linterna Claro, es que la linterna me hace falta La linterna me haría falta Pero Que solo tengo un hueco La cerrada desde el otro lado Vale, ¿y cómo se llega al otro lado? Por esta puerta, ¿verdad? Por la puerta de abajo Vale, a ver Sé que aquí hay un vinilo Y sé que está La linterna está aquí Vale, voy a intentar abrir las puertas Con la llave Neptuno A ver si Tengo suerte Encuentro todas las puertas De la llave Neptuno Y desaparece Y me lo quito del inventario No sé si aquí arriba había alguna Esta... No lo veo Aquí podría grabar Aquí podría grabar Ahí está, mira Llave Neptuno Objeto descartado O sea que La única puerta De la llave Neptuno Es esta Nada más Y va a dar Lugar A otro pasillo ¿Y está esta oscura? No Otro bicho Ah, es la parte de arriba De la biblioteca A ver tú Ah, me escupe Estos son más complicados De vencer Vale, estoy ahí La llave La llave del símbolo tierra Libros antiguos Se puede colocar algo aquí Y hay el símbolo de un lobo Vale, si encontramos algo Con el símbolo de un lobo Puede que vaya ahí Todos estos libros Están escritos En algún tipo De lengua extranjera No puedo entender Lo que pone Esto Empujar la escalera abajo Sí Vale, ya puedo Puedo subir Esto lo puedo empujar Dale, ya sé Ya sé, ya sé Por eso hay que poner La vitrina debajo Va a empujar la estatua Hasta aquí Lo va a tirar encima De la vitrina Y ya tengo un arma Tengo una pistola Nada más que libros viejos Llave antigua Libros antiguos Se puede colocar algo aquí Con el símbolo de un cordero El otro era un lobo Y esto es un cordero Llave antigua Pero no me dice Que sea ninguna llave De estas Del sol Ni nada de eso Vale, tengo dos espacios libres No sé si usar A ver Podría usar la venda Vale, ya estoy bien Ya estoy Bien de vida Y ahora podría Empujar La estatua Ya tengo pistola Y algo en el suelo Ha caído algo Otra llave Vale Ahora puedo bajar Por esta Escalera Me llevo Al menos la llave Me la llevo La pistola No lo tengo claro Todavía Me vendría muy bien Un baúl Tiene que tener un baúl Este juego La llave de Venus Me la llevo Y aquí está la pistola ¿No? Ahí se queda todavía Vale Vienen dos Yo creo que la pistola Me viene bien aquí Vienen dos Uno por cada lado A ver ¿Puedo? Podría subir Dar la vuelta Y pillarlos A los dos Por el otro lado ¡Gracias! Vale, ya de paso voy a mirar si la llave Venus está... hay una puerta por aquí. Esta es la llave Venus. Cerrada con llave, no, esta es la llave que Minerva... Mira, está subiendo, ahí está, de uno en uno, venga. Pero muérete ya. Así que le corto el brazo, eh. Mira, ahora se intercambian. Son tres. Menos mal que di la vuelta. Hola, eso es nuevo. Suéltame, suéltame. Suéltame. Más. Hay más. Cuatro. Este es el cuarto, a ver si por las escaleras es más fácil. No me ha dado tiempo. Eso, date la vuelta, date la vuelta. El cuarto. Creo que dar la vuelta por la parte de arriba de la biblioteca es buena idea, eh. Creo que esto está hecho... No te muevas. Creo que está hecho para... Para que uses la pistola. Venga ya, ¿cuántos hay? Oye tú, estoy aquí, anda. Estoy aquí. Ni se mueve. Este... Vale, no se espera... No se espera... Ay, mira... No se esperaba que... Que yo diera la vuelta. Por eso se ha quedado ahí medio tonto, dando... Ahí está, afuera. Eran cinco, eh. Eran cinco. Han entrado todos por las ventanas. Mira, todas las ventanas rotas. Vale, ya que estoy aquí... A ver, la llave Minerva, ¿no? Este no. A ver, voy a ver qué símbolo tiene. Símbolo... Ah, si era ese. Si es este, ¿por qué? No, llave Venus, no la llave Minerva. La llave Venus. Y objeto descartado. Eso significa... Es... Solo esta puerta es la única que abre esta llave. Vale, no sé si la estoy liando. Y debería ir más... De manera más ordenada. Quiero usar objetos para librarme de ellos del inventario. Me llevo la pistola. No me la llevo. Creo que se va a quedar ahí, por ahora. La linterna también está... La linterna está arriba. Y la llave, la llave esta de... La llave de... Antigua, ¿no? Ponía llave antigua. Venga, voy a... Voy a entrar en la puerta esta que acabo de abrir. En la puerta de Venus. Ah, como no. A ver... Espero que este no... No sea muy difícil. Bien. Ya me está diciendo... Llévate la pistola. Pagado... Este quiere entrar. No puedo darle. No puedo darle. No se muere, ¿eh? Ahora. Hay otro. Hay otro. Que... No estoy bien. Ahí se ve que no estoy bien de vida. A ver. Pistola. 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 Vale, con el policía funcionó Pero con este no es tan efectivo Eh, tengo que curarme Vale, espera, espera Espera, que no me voy a arriesgar más Voy a ir Tengo una venda, no, ¿verdad? Tengo una venda Primero, curarme Bien, aunque no estoy Del todo Ah, pero más o menos Segundo, voy a Usar el vinilo que está arriba Y voy a grabar Vale, el vinilo estaba por aquí Aquí está el vinilo No sé si llevarme la linterna No, todavía no Me voy a llevar la linterna Cuando Cuando lo necesite Seguramente habrá un ático O un O la parte de abajo De la casa Aquí no se ve No Para que esté oscura O algo así Algún sitio que esté oscuro Entonces ya Ya vendré a recoger la linterna Eh, para grabar Era arriba Aquí Aquí Todavía sé que me queda Y jugamos Fono a guardar Sí Voy a guardarlo aquí A la disco Suena una música diferente Vale, ahora sí Ahora voy a seguir Vale, sé que hay una llave En la biblioteca ¿Qué estaban comiendo? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué estaban comiendo? Pues No sé, pero Tienen una pinta asquerosa Parecen dedos Parecen dedos Una vela Podría encenderla Si tuviera un mechero Tenías un mechero ¿Quiénes? Tiene Vale Tachán Y eso Ah, mira Un botiquín Vale No sé si llevármelo Sé que hay otro botiquín En la En el cuarto De baño Bueno No sé si llevarme el botiquín Mira, me lo voy a llevar Creo que siempre debería llevar algo Para poder curarme Así que por ahora Un botiquín Otro bicho, ¿verdad? Vale Vale ¿Voy a esta puerta? No Esta puerta lleva al exterior Una puerta cerrada Tiene una cerradura pequeña Esta puede ser la llave Que está En la biblioteca Esa llave pequeña Que decía Voy a probar Bueno Si pruebo y no es Me quedo con todos los huecos Ocupados ¿Qué más tenemos por aquí? Esa puerta está abierta Esta es la llave sol Venda pequeña Ahí te quedas Y aquí va a hacer falta La Al internet va a hacer falta Aquí, ¿verdad? En el sótano Cerrada con llave Símbolo de luna Vale Seguramente hará falta Y ya te dan Ya te dan aquí Una Unas vendas, ¿eh? Ya te están diciendo Cuidado Que cuando entres allí Va a haber bichos Vale Símbolo de luna Símbolo del sol Esto sale al exterior Esta puede ser la llave Esta Aquí es por donde entré Bien No sé qué hacer ahora No sé si Salir al exterior A ver qué hay O O Porque hay una cosa Que no probé Pero Volvemos a lo mismo Me faltan huecos En el inventario Vale Aquí sabemos que hay En el baño Sabemos que hay Unas cuchillas oxidadas y viejas Eso es sangre humana Vale Pero no se lo lleva Y aquí hay Un huento Ah, esto es para curarse también Lo dejo Lo dejo ahí Vale Aquí hay un huento Y aquí hay Otiquín No sé si arriesgarme A coger la llave pequeña Venga Venga, van Arriba Espero que sea la llave De aquella puerta Ya de antigua Sí, venga Ya tengo todos los huecos ocupados No sé si arruin No sé si arruin No sé si arruin Por aquí A ver, ¿qué puerta era? ¿Esta? ¿Quiere usar la llave antigua? Sí, vale, bien Acerte Acerte Se me quita el inventario Ya tengo una puerta nueva abierta Y estoy... Ay, estoy en el exterior Hay un pasillo exterior aquí Ay, es que no sé si malgastar Vamos a gastar tantas balas Vale, ¿qué es esto? Unición Vale Ocho balas más Ay, esta es la cabeza de la estatua Tengo espacio, sí ¿Quieres coger la pieza de la estatua a la cabeza? Sí, sí ¿Hace dónde va? Nota de Geralt al personal Creo que he cometido un error Mis brazos y piernas se mueven por voluntad propia Lo que me dificulta bastante la escritura de esta nota Vale, ya sabemos quiénes son estas personas que están dando vueltas por aquí El maestro les ha obligado a beber esta poción y se han convertido en estos zombies chungos que hay por aquí dando vueltas En mis pensamientos, extrañas cavilaciones que no salen de mi cabeza Pensamientos intrusivos de violencia y amenazas surgen de la nada Y casi me vuelven loco No sé qué está pasando Si alguien me necesita, estaré en el baño Este es el tío que salió del baño Creo que una larga ducha caliente me ayudará a sentirme mejor Geralt Geralt es el que salió del baño Vale, pues tenemos la cabeza de la estatua Que ahora mismo no me acuerdo de dónde estaba la estatua Vale, a ver Estaría muy bien que el mapa me pusiera dónde están los objetos Pero bueno A ver Creo que es la forma más rápida de ir A través de la biblioteca Lata Gracias Lata 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 Eh, ¿y ahora? No, por aquí. Creo que estaba aquí. Oh, en esta, en la otra habitación. Linterna. Aquí está. A ver. Falta la cabeza. Usar. Vale. ¿Y ahora qué? Ay, me ha dado algo. ¿Qué es esto? Cristal de luz. No. No, no. Ahí se queda. Cristal de luz. Ah, espérate. El cristal de luz irá en... Vale, vale. Sí. Sí, sí. Porque creo que el cristal va aquí, ¿no? Ah, pues no. Ah, pues no. Ah, mierda. Me he llenado el inventario totalmente. Creo que el cristal iba... A ver. Iba en el bastón. No había... Algo sobre un cristal encantado. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Vale, pues este tiene que ser el cristal encantado. Pero claro. Me he llenado el inventario. Yo hubiera preferido... Llegar primero a la puerta. A ver, por aquí... No. Y ahora, claro. Ahora ya no sé... Si encuentro algo útil, ya no me lo puedo llevar. Una llave, por ejemplo. Ahora sí encuentro una llave, ¿qué hago? No. Vale, a este juego le hace falta un cofre, ¿eh? A ver... Eh... Vale, creo que lo único que puedo hacer es salir al exterior. Porque lo demás ya lo he mirado. ¡A ver! De desechar este objeto. Si este objeto es tan importante... Si hago desech... Es que a lo mejor... A lo mejor esto... Desechar no es la palabra correcta, sino soltar. Porque desechar para mí es... Eliminarlo directamente. A lo mejor lo suelta y se queda ahí. Si fuera eso, vale. Vale, puedes soltar los objetos en cualquier sitio y ya está. Y no pasa nada. Vale, vamos a ver. Esto es el exterior, ¿no? Ah, bueno. Esto es... La entrada principal. No pasa nada. vale algo que acabo de descubrir si apuntas y dejas que aparezca el puntito en el centro ahora es mucho más efectivo el disparo es una tontería pero bueno mecánicas del juego que es esto a más balas vale todas las puertas están cerradas esta puerta es la llave sol se va a usar para un montón de sitios el exterior estará cerrado no es una puerta ordinaria esta es la puerta que hay que usar el cristalito no no me hubiera gustado pero no no puede llevar más objetos esta es la llave que y esto es lo que me da mucha rabia ahora no puedo usar no puedo llevarme la llave otra vez la llave sol aquí se puede grabar no aquí hay un disco se puede grabar no voy a grabar todavía es esto más más munición y se puede grabar y hay un vinilo al lado así que vuelvo a grabar en cualquier momento vale hay alguien por ahí arriba verdad dónde estás ahí te veo de un tiro hay otro ahí está a pina lo de leche no sé dónde está pero está por ahí arriba siente que algo oscuro y maligno sale de aquí y mira ahí va de dónde ha salido ah mira ahí está ahí te queda me acabo de colocar la piedra el cristal está en su sitio vale ahí está saliendo algo de luz hasta la puerta bueno bueno antes de liarlo lo que es un cuento el encuentro tiene que ser una curación leve no muy leve voy a llevar no puede usarse solo que bien la acabo de cargarla no puede usarse solo a lo mejor cuando mezclas varios muertos se convierten en que en en un botiquín o hay que mezclarlo con la venda es eso pues muy mal vale voy a hacer una cosa desechar dejar dejar este objeto cuidado por un lado dice desechar y otro por otro lado dice dejar ah se queda en el suelo perfecto entonces ya está no hay problema con con la cantidad de objetos que lleve puedo ir soltando objetos cuando me interese y ya está no pasa nada yo quería claro como podía desechar yo pensaba que era eliminar los directamente lo elimina y desaparecen pero no vale entonces donde está la llave pero antes de llevarme la llave porque aparece un punto es el objeto que soltado eso sí me aparece en el mapa mira tú si suelta un objeto en el suelo me aparece en el mapa un puntito verde vale esto es una llave o no el ascensor no funciona porque no hay electricidad esto si es el exterior verdad hay no 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 ahora que ha pasado un perro un puñetero perro no lo había visto déjale dar vuelta vale ahí hay algo ese algo el pilar está derrumbado no hay forma de pasar se puede pasar así se puede pasar desde aquí por la parte de arriba desde aquí otro perro venga ya se puede colocar algo aquí y ahí hay una oveja me parece ahí hay un perro bueno me estoy quedando sin balas hay esto una cabeza de león ah pues no era un parece que no puedo sacarla con mis propias manos hace falta algo para sacar la cabeza del león era un león al final es esto balas balas dime que sí sí munición algo de munición mira ahí hay uno a ver si me lo puedo cargar desde aquí con una sola bala pues no va a ser que no es esto no vale, bueno, se me acaben las balas, se acabó, el cuchillo es lo único que me queda a ver, aquí hay un montón de cosas parecen cartuchos, habrá una escopeta por ahí, seguro esta puerta está cerrada, está atascada, dice, no cerrada, atascada la puerta parece estar cerrada por algún tipo de mecanismo hay otro bicho ahí, voy a probar esta vez con el cuchillo porque... es que me pillan, estos que se lanzan son muy fáciles de que me pillen encima escupe y encima se levanta este, no puede ser tenía que haberle dado, antes es que no te puedes fiar ahora esta vez no me pilla y aún así se levanta, me da vale, más munición para la pistola y esto es tijeras de podar, puede ser que las tijeras estas sirvan mira, me la voy a llevar, ahora da igual, porque sé que puedo soltar los objetos creo que esto va a servir a ver este ya te maté, ¿verdad? uy, desapareció tiene una cerradura pequeña, no tengo llave pequeña vale, tengo que dar toda la vuelta algún tipo de mecanismo vale, aquí no puedo hacer nada más tengo que dar toda la vuelta porque creo que sé dónde se va a usar estas tijeras por dónde entré yo por aquí no, ahí no coger véndase vale, a ver tengo que dar toda la vuelta y volver al principio del juego aquí no por aquí vale, al principio había un seto que decía detrás de este seto hay unas luces o algo así esto es para podar el seto, ¿verdad? lo bueno es que parece que los bichos una vez que los matas no vuelven a aparecer eso está bien ay, espérate que no podía volver la única manera de volver es abrir esta puerta vale, pues lo que voy a hacer es dejar las tijeras aquí voy a ir a comprobar y lo del ungüento hay que mezclarlo yo creo que sí creo que lo del ungüento es mezclarlo con la venda no, no, no no, no combinar si, ves ves, se combina venda mediana más ungüento eso te da más pues el ungüento, y el ungüento no se gasta del todo, ves o sea, vas echando ungüento y no se gasta bueno, no se gasta, se va gastando poco a poco tengo ahí un 10%, supongo que si recojo más ungüento, se unirá vamos a hacer la prueba si me voy al baño donde está el otro ungüento juntará los dos y pondrá lo mejor 20% o 30% ahí está, 30% así que lo voy juntando y es mejor vale, ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? falta algo, ¿no? no me faltaba la llave, la llave, claro la llave que yo creía que no me podía llevar porque estaba lleno el inventario si hubiera sabido que podía soltar objetos vale, el ungüento lo voy a tener que soltar porque la llave estaba por aquí, ¿verdad? no ¿dónde era? aquí vale, pues el ungüento lo suelto aquí por ejemplo ¿cómo voy de vida? ah, está bien es la llave luna la llave luna esta es la llave sol ah, mira la llave luna es la que creo que necesito para volver al principio del juego vale, ahí eso lo haré después cuando baje al sótano cuando pueda bajar al sótano me llevaré esos vendajes y antes les pondré un ungüento vale, creo bueno te debería ir mirando también por aquí porque había más de una puerta con con la llave luna esta ya no se puede abrir esta es la llave sol tampoco creo que esta es la llave luna, ¿verdad? sí vale, y esto me lleva a la primera habitación y estaría muy bien tener aquí un cofre o algo donde guardar objetos pero bueno, si los puedo soltar ya da igual cerrado ¿se puede abrir? a ver no ay, no me llevé el... va, donde lo he soltado es aquí, vale yo creo que sirve para cortar este seto y no me lo he llevado ahora hay que saber donde solté ah, claro si lo solté es justo aquí a ver no me acordaba lo solté justo aquí precisamente por eso ahí está entonces ¿qué puedo soltar? el mechero el mechero me llevo las tijeras y creo que se van para aquí porque si no ahí estamos como no otro bicho de estos y esto quiere escoger el medallón del ángel o es sí qué remedio es que no sé para qué sirve pero el medallón del ángel medallón estampado con el símbolo de los cuatro puntos del ángel no me suena de nada se supone que que ya he encontrado el sitio donde ponerlo y no me he dado cuenta vale esta puerta está atascada ya para siempre el símbolo del ángel que no me suena vete dos a ver bueno la llave luna todavía la tengo y hay sitios que puedo seguir abriendo con esta llave así que en vez de ir a buscar lo del medallón del ángel voy a abrir las llaves luna que tenga por ahí ah vale yo entro de aquí vale a ver si aquí hay alguna porque aquí había sí un par de puertas que estaban cerradas ¿verdad? esta no esta sí pero esta se abre por el otro lado vale y aquí llave del sol voy a tener que seguir buscando ya ahora no me acuerdo por eso me vendría bien que el mapa me dijera cada puerta lo que es vale aquí falta esta puerta que no y y esto queda un poco ¿verdad? llave tierra de paso ya que estoy aquí voy a mirar lo de los blasones lo que yo creía ya que era un lobo que creo que es un león ahora eso es un cordero ¿no? vale ahí va un blason y aquí va otro y creo que el que va aquí es el que está en la fuente está afuera es el del león eso no es un león eso es un lobo hay más de dos entonces vale y aquí que va dice se puede colocar algo aquí algo que vale que más puertas hay aquí para abrir otra del sol minerva está aquí aquí nada otra otra del sol el sol vale aquí donde es para grabar que todavía no otra del sol el sol abre media mansión otra del sol también esto no lo probé ¿verdad? no funciona parece que falta algo el reloj que decía poner hora y dice que no no lo probé al final le puede colocar algo aquí y aquí hay que sacarlo con el cuchillo con el cuchillo o no vale esta puerta está cerrada esta también está cerrada cerrada con llave y ya está no dice nada más pues no encuentro ninguna otra puerta con el símbolo de la luna y ahora y ahora qué simplemente decía que ah mira la llave luna pues ya está la llave luna es aquí está oscura ¿verdad? no tanto te vas a levantar el que está aquí abajo ¿verdad? este se va a levantar bien bien munición no está tan oscuro que no que necesite la linterna aquí la cocina está hecha un asco tú también te vas a levantar parece un pequeño ascensor quizás para transportar la comida a la mansión sí vale esta puerta está cerrada la otra también las dos puertas están cerradas la puerta está bloqueada por un extraño mecanismo una llave ¿llave qué? llave antigua vale me la llevo tiene que ser una de esas puertas que dice está cerrada con llave simplemente la puerta está atascada no puedo abrirla no puedo ver nada con tanta oscuridad esto es un reloj ¿verdad? y este va a ser el reloj voy a tener que traer aquí la la linterna vale voy a tener que traer la linterna mirarla ahora y a lo mejor esta es la hora que hay que poner en el reloj que está arriba la llave la llave desapareció ¿qué puertas estaban cerradas? esta no ¿qué puertas estaban cerradas y qué? no decía que era una llave específica vale esta es la llave sol no funciona es por aquí creo que había una ¿no? una de estas puertas decía que estaba cerrada con llave simplemente cerrada con llave vale pero esa llave no es si no la hubiera abierto ahora hay que ir repasando todas las puertas a ver cuál de ellas es la que abre esta llave bueno puedo ir haciéndolo de camino al a recoger la linterna pero tengo que soltar algo aquí por ejemplo voy a soltar el blasón el el medallón del ángel vale aquí te queda esta llave esta llave está abierta aquí estaba el reloj ajustar el reloj sí vale hay que ponerle una hora específica tengo que ser yo el que ponga la hora vale recuerdo que había otro reloj que decía este reloj está parado y marca tal hora no me acuerdo qué hora decía pero no me acuerdo dónde estaba ese reloj así que eso también lo tengo que buscar no sé si estaba en la biblioteca vale aquí lo único lo único que me está diciendo es que la estatua suelta algo por debajo cuando le colocas la cabeza y nada más ahí es donde encontré el cristal vale no recuerdo si era aquí cerradura dorada este era el reloj vale dice que no funciona nada más que dice eso y la hora dos y cuarto una y cuarto por probar una y cuarto ya iré después a ver la linterna estaba por aquí verdad sí aquí la tengo vale me quedo con la linterna se enciende así vale cuando encuentre un objeto que no me quiera llevar quizá es mejor recogerlo y soltarlo de esa manera se marca en el mapa así no tengo que estar recordando dónde está cada objeto vale una y cuarto no creo que sea la una y cuarto pero bueno vale vale voy a ir a la cocina a dos ah mira la linterga no ocupa espacio mira tú si lo llevas a ver así está arriba a la derecha si lo llevas a ver me la llevo desde el principio claro que aquí todo ocupa espacio a ver es por aquí no la cocina no estaba por aquí me estoy liando a ver la cocina está por aquí ah al al a ah ah no am Un reloj de mesa que no funciona Ah, muy bien ¿Cuánto rollo para esto? Pero bueno, al menos he descubierto que no ocupa espacio Y me la puedo llevar sin problema Esa puerta no se va a abrir nunca Vale, entonces aquí ¿Qué hay que hacer? Bloqueada por un extraño mecanismo Vale, aquí solo hay dos cosas El ascensor este y la puerta Vale, y el ascensor va a un sitio Ah, puede que vaya aquí Espera, te estoy viendo ahí una puerta Que no he entrado Ahí hay una puerta en verde que no ha entrado Ah, es que, claro, claro, es que no he subido Es verdad Es que estaba... Tengo tantas cosas en la cabeza Tantas puertas, tantas llaves y tantas tonterías Claro, es que no he subido aquí Esa puerta está abierta A la oscura A la oscura Da igual, tengo linterna Ah, tú te vas a levantar No he subido aquí Mucho munición y aquí nota del chef James al personal Aaron ¿puedes decirle a uno de los empleados de la cocina que hay que reajustar los relojes de esta planta? sé que el maestro le gusta que las cosas sean precisas también puedes hacer que comprueben el reloj de la cocina que suele estropearse a menudo y necesito asegurarme de que las comidas sean puntuales vale, ya nos están hablando de las horas pero ¿qué hora es la que tengo que poner en el reloj? esta está cerrada desde el otro lado esta de aquí tiene la llave tierra la llave tierra otro vinilo el propietario de este lugar debe estar muy enfermo sí muy mal de la cabeza para tener esos cuadros esta es la puerta que sí se puede abrir y esta es la llave solo otra vez cerrado hay una cerradura dorada ya hemos visto dos cerraduras doradas que puede que la misma llave abra las dos las dos cosas y ya está pues lo único que puedo hacer es entrar por la puerta esta que puedo entrar vale, a ver sala oscura a ver pues de oscura no tiene nada si le corto los brazos a ver como me atacas ahora cuando le cortas los brazos los brazos desaparecen mágicamente vale una sala que no lleva a ningún sitio aquí hay algo parece que esta cadena sostiene la lámpara vale, es que quiere romper la cadena ¿no? de alguna habrá que usar algo para cortar la cadena pues... vale cuando encuentre algo ya volveré pues nada más ¿ahora qué? sigo teniendo la vieja llave habrá que ir por ahí a ver dónde dónde se usa lo que voy a hacer es llevarme bueno, esto sirve para algo vale, es que le sale está en su sitio voy a llevarme el vinilo que estaba por aquí y voy a grabar y aquí tengo otro vinilo sé que puedo grabar otra vez aplausos Gracias.